Una más de los agentes de tránsito de Minatitlán, Veracruz, mire usted, esto es el colmo, se llevan el auto vino estacionado, pero el auto rojo en doble fila sobre rayas que indican el paso peatonal y tapando además la rampa de Minus Válidos, ese no lo vieron y aunque la gente les hacía ver su pequeñísimo error, estos se hicieron de la vista gorda y como que no entendían, que será que este flamante auto pertenecía a un funcionario muy bien parado o quizá este sida para los refrescos y el otro no, o a lo mejor este carrazo pertenece a otro pseudo junior de los ya famosos de esta zona sureste de Veracruz. Familia, aquí está la imagen, usted juzgue. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com, Gabriel Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!